Muchas gracias. Espero que se esté viendo mi pantalla, si no, el equipo puede decírmelo en cualquier momento. Yo voy a avanzar, ya la había puesto antes para decirles que no había fórmulas. Entonces, hoy vamos a hablar brevemente de cómo medir y en esa medición y en esa creación estratégica de nuestro ecosistema, cómo potenciarlo. Entonces, hay que saber partir siempre desde el hecho y seguramente muchos ponentes que han estado acá lo tienen claro y se lo han estado comentando. Y es que hay unos aspectos que son muy importantes a la hora de ustedes comenzar a pensar en posicionar su marca, en lograr más relevancia, en lograr inclusive muchos prospectos, muchos clientes en digital y son aspectos claves de su estrategia. ¿Qué sucede? Que nosotros debemos de partir de quienes somos como marca. Nuestra esencia de marca es fundamental. Y esto no va, cuando digo marca, no va de tener un logo y tener unos colores. Sí, por supuesto que eso es importante para lograr diferenciarnos y un dibujo en la mente de nuestras audiencias y de nuestros potenciales clientes. Pero la esencia de marca va más hacia el propósito. Y en tiempos de pandemia esto ha sido sumamente importante y las marcas se han abocado a entenderlo más, a desarrollarlo más, ha venido a salir de nuevo el concepto del Golden Circle, el concepto de la propuesta de valor. Y es que sin duda alguna, partir de ahí, de quiénes somos nosotros como marca, quiénes son nuestros productos, de qué van nuestros servicios, cuál es el compromiso que hay o para qué fue que los hicimos, para qué fue que creamos nuestra marca, sin duda alguna es importantísimo para lograr llamar la atención del cliente. ¿Cuál cliente? Ese que tenemos que conocer sin duda de una mejor manera. ¿Ok? Tenemos que definir a ese cliente ideal y también es muy importante en las asesorías y en los, con los clientes y con las clases, normalmente entienden que deben de perfilar el cliente ideal, pero también hay que tener claro cuál es el cliente que no queremos llamar la atención. Porque ese cliente nos va a desgastar y ese cliente puede ser quizás uno de los factores que nos afecte en nuestro logro o en el logro de todos nuestros resultados, ¿no? Porque es un cliente que definitivamente no está de acuerdo con ni nuestro propósito ni la forma como nosotros hacemos la cosa, entonces también tenemos que aprender a decir que no. También es claro, después de tener tu esencia y saber a quién definitivamente todos esos productos y tu marca como tal puede ser útil y relevante, entonces define objetivos. Es importantísimo que para que un ecosistema, para que las redes sociales, para que tu sitio web te funcione a ti, no le funciona a la competencia o no funcione más a ti que a la competencia, bueno, eso es un análisis interno de tu marca para que definitivamente esos objetivos tú los puedas, para que tú puedas lograr conectar con esa audiencia y ese ecosistema te funcione, tienes que tener claro hacia dónde vas. ¿Qué quieres tú con el digital? Porque el digital no son solo redes sociales, como ya lo han podido ver, ayer estuvieron trabajando mucho el tema de transformación digital y entendieron que quizás esto es, como se dice, la punta del iceberg, lo que está más cerca del contacto con el cliente, pero hay muchos procesos operativos, administrativos, logísticos que se digitalizan también y que vienen a ser parte de la experiencia que tú le puedes brindar a un usuario. Entonces es importantísimo tener claro los pilares de tu esencia de marca, conocer muy bien a tu cliente y cuál es tu objetivo, porque solo así podrás armar un buen ecosistema, un ecosistema potente y podrás hablar y conversar y conectar con tu audiencia de una mejor manera. Entonces, definir a tu cliente ideal es esencial. ¿Dónde está? ¿Cómo se comporta? ¿De qué habla? ¿Con quién habla? ¿Con cuáles marcas se relaciona más? E inclusive cuando ustedes van a activar alguna estrategia de influence marketing, siempre hay una pregunta muy frecuente que es, ¿pero cómo los elijo? Bueno, no es que puedes elegir a cualquier influenciador por el número de comunidad que tiene, no. Más bien por qué tanto se parece a tu marca, qué tanto comulga con lo que tú haces, le gusta o no le gusta tu producto y qué tanto convence, qué tanto logra influenciar positivamente a esa audiencia que tiene. No son solo números, cuando hablamos de influence marketing no son solo números, sino que también son el grado de influencia, de cambio de actitudes, de, por supuesto, persuasión para la compra desde el buen sentido de la palabra. Entonces, saber muy bien quién es ese cliente te va a permitir a ti no solamente crear nuevos productos, nuevos servicios que ellos demanden, sino escoger inclusive a los influenciadores que conecten mejor, que le brinden mejor información y que los acerquen, por supuesto, a tu marca. Si ustedes no tienen claro a quién le van a hablar, muy difícilmente van a poder escoger en cuál plataforma estar, ¿ok? Por ejemplo, una generación que ya tienen que tener en mente, que tienen que conocer, porque se comportan de una manera muy distinta, es la generación alfa. Mi hijo, por ejemplo, mi hijo nació en el 2018, mi sobrino nació en el 2012. Entonces, realmente son una generación diferente. Hoy hablaba con una amiga especialista en branding, personal en branding, y me dice, oye, mis hijos ahora todos los días escogen un lugar de la casa para agradecer. Y me mandó una foto. Y digo, son una generación muy distinta, son una generación touch. Mi hijo, en mi Mac, lo único que hace es tratar de tocar la pantalla. Y si nosotros, como marcas que generamos productos y generamos servicios, no estamos pendientes de esto, de estas evoluciones generacionales, y lo único que hacemos es pensar, bueno, pero es que ellos abusan de la tecnología y no sabemos cómo acercarlos a nuestras marcas, pues será muy difícil que en unos 20 años podamos mantenernos en el mercado, porque estas van a ser, sin duda, las personas que nos compren el grueso de los productos y servicios, serán gerentes de algunas compañías, dueños de sus propios negocios y, por supuesto, que entenderlos va a ser clave cuando formen parte de nuestros clientes que efectivamente tienen esa capacidad de compra y nos compren. Entonces, esta generación alfa es muy particular. Se caracterizan por ser solitarios, ver el mundo a través del smartphone. Por eso es que es importantísimo que cada vez dejemos de ponernos excusas en el tema de potenciar nuestra web, crear aplicativos móviles, seguramente meternos con estrategias de gaming, muchas cosas hay por hacer para tratar de llamar la atención correcta, por supuesto que sí, de esta generación. Y allí, ya bueno, tenemos claro nuestros clientes, nuestra esencia de marketing, dónde viene el ecosistema del que yo les voy a hablar y cómo podemos medirlo. ¿Por qué es tan importante crear el ecosistema adecuado? Así como medirlo. De nada sirve tener mucha audiencia en redes sociales si no entendemos qué estamos haciendo con ella, en qué eso nos está beneficiando, cómo estamos evolucionando, cuál es nuestro comportamiento como marca con respecto a eso, ¿ok? Pero es muy importante que entendamos que hay tres tipos de medios que forman parte de un ecosistema. Y los que más nos pertenecen son los medios propios, ¿ok? Los medios propios, podemos creer que las redes sociales vienen a ser medios propios, pero pónganle aquí unas comillas porque resulta que toda la data de todos los usuarios que se manejan en redes sociales no nos pertenecen como marca. A nosotros nos puede pertenecer nuestra cuenta, nos puede pertenecer el contenido que quizás publicamos allí, pero, sin embargo, lo que sucede ahí no es garantía de nuestro comportamiento o de cómo lo manejemos, sino de cómo funcionan estas plataformas. Entonces, cuando yo me refiero a medios propios, más hago el hincapié en que ustedes tienen que defender a capas y espadas y tener de la mejor forma posible su página web. Ese debe ser el centro de toda estrategia digital, así ustedes tengan un CRM, así ustedes tengan una plataforma de email marketing para estrategias de correo electrónico masivo, tengan redes sociales, tengan un canal de YouTube, todas las plataformas, el WhatsApp Business para atención al cliente, un canal de Telegram para conectarse con audiencias más específicas y VIP. Su página web es a donde deben de llevar ustedes a todo el mundo, ¿ok? Y adicionalmente captar a prospectos y captar visitantes en los buscadores. Porque hoy en día, cuando tenemos la mayor intención posible de comprar, de saber, de hacer, vamos a Google y buscamos. Entonces, si nuestra página web no está y además no está rankeando, no tiene un buen SEO, un buen SEM, pues ustedes ya saben lo que va a pasar. Luego están los medios pagados, que quizás a veces son el mismo buscador y las redes sociales, pero invertimos presupuestos para que nos garanticen unos resultados que ya no son orgánicos. Y luego está dentro del Influence Marketing, las colaboraciones y también un poco las redes sociales, esos medios ganados, esos medios que a partir de nuestro contenido, a partir de nuestra expertise, de qué tan referentes seamos, pues empezamos a ganar espacios en otras comunidades, de nuestros seguidores, de nuestros aliados o de nuestros pares. Y, por supuesto, que eso sin duda alguna alimenta los resultados que podamos tener con nuestra marca, ¿ok? Y en el medio de todo esto, pues los objetivos que no se los pueden olvidar. Ahora bien, si ustedes son un marca personal, voy a abrir todo el esquemita aquí. Además de generar contenido SEO y de invertir, cuando ya tengan claridad hacia dónde tienen que poner el dinero, hacia qué palabras claves, hacia qué contenidos, es muy importante que ustedes, dentro de las herramientas o plataformas digitales, involucren en social media a una plataforma como Lending, ¿ok? No importa de lo que ustedes sean, si ustedes son un coach, pero más emocional, que ustedes creen que en Instagram van a lograr muchas cosas, muchas conversiones y conectar con la audiencia, es súper válido. Pero tener la hoja de vida, al menos en Lending, es una referencia para que ciertos sectores, universidades, personas que te puedan estar invitando a participar en un evento o quizás un mismo cliente que quiera tratarse contigo, que quiera que tú le prestes el servicio, va a ir a ver quién eres tú, qué has estudiado. Es una especie de currículum, es una especie, si no lo tienes en tu página web, con más razón. Entonces, aunque parezca un poco raro decir, bueno, pero ¿por qué no Instagram primero? Por supuesto que Instagram es importante, pero una plataforma como Lending nos da visibilidad desde el punto de vista profesional y se pueden lograr muchos, muchos negocios y muchos proyectos y lo digo desde mi propia experiencia porque varios de los trabajos que hoy tengo, de las relaciones que hoy tengo, nacieron hace cuatro años, por ejemplo, a través de un inbox o de un mensaje privado en Lending. ¿OK? Entonces, si son marcas personales, Lending, Instagram, Facebook y YouTube, pero no YouTube pensando en que de una tienen que ser YouTubers, no es necesario. Es que empiecen a sembrar, como digo yo, contenido para ir formándose como referentes en la industria y en segmentos o en especialidades en las que ustedes son fuertes y de las cuales ustedes pueden hablar. Plataformas como TikTok, como Patreon, ustedes tienen que tener claro cuál es el contenido que van a desarrollar allá y saber que en esas plataformas hay un compromiso muchísimo mayor de publicar, de publicar contenido diferenciador. Entonces, estén preparados para eso, para cumplirle a sus audiencias. Porque cada una de estas plataformas que yo les coloco acá son súper diferentes. Y nosotros como usuarios nos comportamos de manera diferente en ellas. ¿OK? Y si ustedes son un B2C, una tienda de repostería que vende dulces, una tienda de ropa, un e-commerce de cualquier cosa, e inclusive puede ser una empresa que ofrezca servicios, pero a cliente final, no a otras empresas, fíjense que la mezcla cambia un poquito. Y en B2C es importante conectar en Instagram. ¿OK? Es importante generar conexiones. Pero no siempre Instagram va a ser la que nos ayude a vender más. Porque Facebook es una red social que, por lo general, genera tráfico a nuestra web. Es muy fácil orgánicamente de poder colocar un enlace contrario a Instagram. Entonces, en Instagram nos traemos nuestra tienda. En Facebook tratamos de que vayan a comprar allá. YouTube nos sirve también para dar contenido valioso, contenido educativo a partir de los servicios y los productos que ofrecemos. Normalmente buscamos tutoriales para saber hacer cosas. Y hay mucha oportunidad allí en ese micro momento para todo el mundo. Y LinkedIn, sí, tiene que estar la empresa porque hoy en día también usamos LinkedIn para ver quiénes son las personas, para ver quién es esta empresa, para ver cuántos seguidores tiene, qué tanto publica, qué es lo que hacen. Entonces, muchas veces se mide nuestra actividad en función de lo que hacemos en estas plataformas. Y es importante que formen parte de nuestro ecosistema social. ¿OK? Más allá, obviamente tiene que existir la web. Obviamente tiene que existir el contenido orgánico porque esa es nuestra casa. Eso es como que nos llamen por teléfono. Nosotros decimos todo lo que queremos en social media. Hay ciertas restricciones, hay formatos. ¿OK? En nuestra página nosotros tenemos un poco más de libertad. ¿OK? Igual, TikTok y Google My Business, perdón, que no era la que tenía que salir acá. Si ustedes tienen una tienda, es importantísimo que trabajen en Google My Business. Y, además, en Social GES pueden gestionar los contenidos y pueden gestionar muchas funcionalidades de esta red social que es imprescindible para que si ustedes quieren generar tráfico o visitas físicas a su punto de venta, es súper importante, además de que hay reviews que hay que controlar. ¿OK? Espero que me vayan siguiendo hasta acá. Les dejo 3 tendencias antes de pasar a explicarles cómo medir y por qué necesitan herramientas para medir lo que sucede en este ecosistema. Les dejo aquí 3 tendencias importantísimas que sucedieron este año, comenzaron a suceder y van a tener mucho impacto en los años venideros y es hacer contenido exclusivo y diferente para las audiencias que vas cosechando, por ejemplo, en grupos de Facebook, en canales de Telegram, para audiencias que son más privadas, ¿OK? O inclusive lanzas un programa o lanzas un producto o algo para clientes exclusivos y te casas con ellos en una generación de contenido diferente y de valor. Esto es súper importante, mezclar contenidos públicos para todo el mundo, con contenidos privados que te sigan posicionando, pero a audiencias que quisieron conectar contigo de una forma más cercana. Hay plataformas que están definiendo modelos de consumo como TikTok, como Patreon, ¿OK? Y hay que estar pendientes de cómo evolucionan y de en algún momento integrarlas al ecosistema, pero cuando como marcas, por supuesto, lo tengamos claro. Ejemplos, marcas que les puedo recomendar que sigan para que entiendan un poco cuándo tienes claro qué hacer y te lanzas a una plataforma como esta, Apple, que recientemente la lanzó hace unas semanas, máximo dos semanas, creería yo, en torno a su iPhone 12 mini, nada más. Y, por supuesto, que eso hace que puedas ser más eficiente y más llamativo cuando haces algo muy segmentado dentro de, inclusive, tu propio catálogo de producto. Sigan a Nike. Nike tiene en múltiples países muchas estrategias como marca. Y, por supuesto, que, bueno, cualquier influenciador que ustedes entiendan de qué va y que eso no afecte la reputación. Porque es importante que cuando no sepamos estar en una red social, no le incorporemos todavía al ecosistema porque podemos afectar negativamente nuestra reputación y todo el trabajo que hemos venido haciendo de construcción de marca. Tres, apúntenle al marketing de rendimiento. Y es que entiendan que en social media cada vez lo orgánico es más difícil, es más lento, es más a la suerte, si se quiere. No importa aquí qué tanta experiencia tengamos generando contenido, sino que dependemos mucho del mood de las personas, a diferencia de cuando invertimos en social ads, por ejemplo, en Instagram ads o en Facebook ads o en cualquier otra red social, pero pagando, que tenemos objetivos bien específicos, normalmente de conversión y logramos esos objetivos en un menor tiempo. Entonces, combinar lo orgánico con lo pagado es una tendencia que cada vez está teniendo muchísimo más importancia y más impacto. Ahora sí, vamos a pasar a, vamos a ver si quiere, a esto. Las estrategias se deben de medir, ¿OK? Porque si ustedes no miden, ustedes no pueden de alguna forma evaluar o ponerle un puntaje o una consideración a lo que ustedes han venido haciendo. Y van a seguir probablemente haciendo lo mismo. Entonces, medir, no solamente tener acceso a los datos, sino saberlos interpretar es importantísimo a la hora de plantear estrategias para siguientes períodos o de lanzar campañas especiales, de crear un nuevo producto, ¿OK? Y para eso yo les voy a presentar a SocialGest. De esta herramienta, soy embajadora desde hace 3 años y ya un poquito más. Es una herramienta que te permite no solamente gestionar tu contenido, sino gestionar también la relación que tienes con el cliente, gestionar los anuncios. Y adicional, tiene un dashboard de analítica que tú puedes filtrar prácticamente como tú lo quieras, con muchísima más información por períodos que la que trae el propio Instagram en un solo lugar. Porque lo importante de esto es la optimización de nosotros como estrategas, como marketers, como communities, es que aprendamos a optimizar nuestro tiempo y qué mejor que poder hacer todo en la computadora o inclusive con el apoyo de la aplicación de SocialGest, pero en la computadora sin distractor quizás del teléfono podemos ser más efectivos, ¿OK? Fíjense que pueden gestionar contenido Facebook, Twitter, LinkedIn, Google My Business, ¿OK? Y, por supuesto, que en Instagram programas tus publicaciones, programan hilos de Twitter, los hilos de Twitter hoy para generar conversación, sobre todo si estamos hablando de temas de tendencias, son fundamentales y ya ustedes pueden programar para poder dedicar ese tiempo cuando lo hacían en tiempo real a otras cosas más estratégicas o más de creatividad o conversar inclusive. Pueden analizar los principales KPIs de la estrategia y tú ustedes saben cuál es algo que yo amo de SocialGest son los reportes y adicionalmente lo tengo programado para que el 2 de cada mes me baje todas las redes sociales de mi cliente, LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter en un solo documento, están todos los datos allí y lo que queda es la tarea muy importante de analizar e interpretar. Los datos pueden estar en cualquier lugar, pero la interpretación va a depender mucho del contexto que nosotros manejemos de nuestra experiencia analizando datos y, por supuesto, que si ustedes tienen una herramienta que le facilita ese dato en el periodo que ustedes lo están evaluando, por supuesto que pueden detenerse más a analizar y hacer cosas más enriquecedoras que estar calculando manualmente muchísimas fórmulas como el engagement, como el número de interacciones y todo esto aquí nos los resumen en los indicadores que siempre sí o sí son más importantes a la hora de analizar nuestro comportamiento en redes sociales. Y esto pueden analizar a la competencia, por supuesto, desde los datos que son públicos para todo el mundo, pero con un solo clic y una sola miradita ustedes pueden analizar quién publica más y ustedes y la competencia, quién recibió este periodo, más comentarios, más interacciones, qué tipo de interacciones en Facebook, por supuesto, no ven las reacciones, ven solamente las interacciones en Instagram, perdón, ven las interacciones como un total, pero se pueden comparar inclusive desde el punto de vista que los puede estar comparando su seguidor, que es desde el punto de vista público y tienen una mejor forma de ver tu rendimiento en función de personas que están o marcas que están en tu mismo sector. Pueden traerse las cuentas publicitarias de Facebook del Business Manager y la pueden trabajar aquí, o sea, no se tienen que salir de Social GES, pueden hacer concursos, típico, ustedes ya me van a decir en los comentarios, típico que ustedes hacían un concurso en Instagram y resulta que iban y comentaban en Facebook y yo, no, no, en Facebook no era, era en Instagram, pues ahora no hay problema porque lo pueden hacer múltiple, plataforma, pueden elegir los ganadores allí mismo y adicionalmente también dentro de las aplicaciones gratuitas que ofrece Social GES, está la generación de concursos al azar, así que no vayan a usar otra, utilicen la de Social GES, oyeron. Planes buenísimos, entiendo que hay beneficios para todos los que participaron en su web fest, hay muchos beneficios con respecto a Social GES, por allí descuentos, bonos en planes, estuvieron ahorita con unas promos de Black Friday, normalmente hay actualizaciones, tres, cuatro nuevas actualizaciones por mes, ustedes pueden ahora tener una landing page si lo quieren o un micrositio desde It's My Bio, que es una herramienta gratuita de Social GES, donde pueden poner forms para prospectar, es una herramienta que yo les recomiendo que vayan y la visiten, yo no es porque sea embajadora, yo creo que es una de las herramientas que yo más recomiendo, que me atrevo a decirles que les van a ahorrar mucho tiempo, pueden trabajar en equipo, pueden darle acceso, quienes trabajan en agencia, a los clientes para que aprueben contenido que ya casi a un clic está publicado. De verdad que es importantísimo, me digo, importantísimo. Si ustedes no cuentan con herramientas, parte de este proceso de transformación, si ustedes no tienen herramientas que los ayuden a entender con poquitos clics qué es lo que están haciendo para que ustedes lo puedan analizar, les va a ser muy difícil. Ok, me gustó muchísimo haber hablado con ustedes, me quedó súper a la orden para responder cualquier inquietud, igual en las redes y en la página web de Social GES, encuentran todo lo que necesitan. No sé, si hay alguna pregunta, lo que ustedes quieran, ya llegamos al fin. Bueno, qué bueno, qué bueno tenerte, Andrea, la verdad que la hemos pasado muy bien y espero que tú también has estado muy dispuesta. Fíjate que hay comentarios bien interesantes en las redes sociales. Cuéntanos, recuérdanos dónde te podemos ubicar para que las personas te puedan seguir, estar pendiente de tu contenido. En Instagram, Andrea Vascani, en Twitter igual, en Facebook, a Vascani o Andrea Vascani, dependiendo de cómo lo busquen. Y en LinkedIn, Andrea Ballesteros Vascani, por allí tengo unos posts recientes que publiqué, me gustaría que participaran por allá, hablando de eventos y educación. Por allá los espero para que contesten. Y las redes de Social GES, Social GES App y Social GES.net, para que conozcan cuáles son esos planes. Y se atreven a probar, a probar para que vean que no se van a arrepentir de todo ese dashboard que tienen allí a la mano para que sepan cómo está su comportamiento en redes sociales y hacer estrategias de calidad. Andrea, como tú eres la dama, la última ponente que ha estado con nosotros en esta edición, vamos a romper un poquito el protocolo, porque aquí estoy viendo unas preguntas bien interesantes, que me gustaría hacértelas para ver cómo nos puede apoyar. Y por aquí nos pregunta Loyola Rosales, dice, Andrea, para los negocios B2B, ¿cuáles canales recomiendas por orden de importancia? Lending. LinkedIn o Lending, las dos son válidas, es sumamente importante, pero no quizás solamente desde el punto de vista de la marca, vamos a ponerle un nombre, repuestera Chuchichín. Bien que tenga un perfil de empresa, bien que todos sus trabajadores se conecten de alguna manera con esa información, pero es importante que en negocios B2B los cargos claves, coordinadores, gerentes, CEO, todos los directores estén generando contenido para hacer un tema como de branding y un ecosistema más robusto. No se trata solamente de que las empresas generen contenido, sino de que sus cargos claves también estén activamente allí, posicionándose como referentes y vendiendo todos esos productos y esas funcionalidades. Además que deben hacer una estrategia de conexión, de networking, con quien me conecto, que pueda ser un potencial cliente, al que yo pueda comenzar a conocer, para que al momento de ir a mostrarle mi producto haya mayor disposición. Es una plataforma social ideal para negocio B2B. Adicionalmente a esto, antes de pensar en cualquier red social, su página web, para captar, que esté activa y apta para captar prospectos, y luego viene el email marketing, y luego viene Instagram, y luego viene Facebook, y luego viene Twitter, ¿ok? Que son más de conexión. Pero LinkedIn, email marketing, y tu web para captar prospectos son las tres plataformas o los tres medios que tienes que tener ya y bien desarrollados en tu estrategia digital de B2B, ¿ok? Para negocio. Bueno, la verdad que muchas gracias, Andrea, por tu participación. Esperamos seguir en contacto y seguir disfrutando de toda la experiencia que tienes contigo. ¡Gracias!